El agua es la base de la vida en cualquier parte del universo, así que los planetas potencialmente habitables deben tener agua líquida para sustentar la vida. Para ello, debe ocurrir un número increíble de circunstancias. El planeta debe estar en la zona habitable de una estrella. Entonces, la temperatura y la presión atmosférica en la superficie del planeta serán adecuadas para que las formas de vida simples comiencen a evolucionar un poco más cerca de la estrella y el agua se evaporará, sin dejar ninguna posibilidad de que se formen océanos y mares. Esto es lo que sucedió en Venus. Tiene un tamaño y una masa similares a la Tierra, pero está demasiado cerca del Sol y no puede existir vida en su superficie. Demasiado lejos de la estrella y el planeta se vuelve demasiado frío. El agua solo puede existir en forma de hielo en la superficie y podría haber agua líquida en las profundidades. Neptuno es un ejemplo de esto. Además, el planeta debe ser sólido y tener una atmósfera que lo proteja de la radiación solar y permita que los organismos vivos respiren. Solo en nuestra galaxia hay innumerables estrellas. Realmente es imposible contarlas. Cerca de cada una de ellas puede haber un planeta. Se llaman exoplanetas. Y algunos de ellos pueden estar en la zona habitable y tener todo para que la vida se forme en ellos. De una lista de 4.500 exoplanetas conocidos, los científicos han identificado 24 que pueden ser superhabitables. Este es el tipo de planeta que es adecuado para la existencia y evolución de la vida incluso más que la Tierra. Tales planetas deben ser dos veces más masivos que la Tierra y 1,3 veces más grandes. Un tamaño más grande significa una gravedad más fuerte y una atmósfera más densa y cálida. Esto garantizará una mayor diversidad de todos los organismos vivos del planeta. Además, debemos prestar atención a la estrella anfitrión alrededor del cual orbitan los planetas superhabitables. Y debería haber un McDonald's cerca. Idealmente debería ser más pequeña que el Sol y tener una vida útil de al menos 15 a 30 mil millones de años. A modo de comparación, la vida útil del Sol es inferior a 10 mil millones de años. Y se necesitaron alrededor de 4 mil millones de años para que aparecieran formas de vida complejas aquí. Las estrellas como el Sol simplemente pueden quedarse sin combustible antes de que se desarrolle vida en su exoplaneta. Los científicos sugieren centrarse en las estrellas enanas. Son más pequeñas y menos luminosas que el Sol, pero su vida útil puede oscilar entre 20 y 70 mil millones de años. Esto le dará a los organismos vivos el tiempo suficiente para desarrollarse y evolucionar. Las condiciones climáticas en los planetas superhabitables también serán diferentes. La temperatura promedio debe ser de menos 13 grados centígrados más alta que en la Tierra. Y también debería haber más agua en forma de nubes, líquido y humedad. Estas condiciones son las más favorables para la biodiversidad. Entonces todo el planeta se vería como bosques tropicales en la Tierra. Los 24 candidatos al título de mejor que la Tierra. ¡Oye! Están a más de 100 años luz de nosotros. Y con la llegada de la nueva generación de telescopios probablemente seremos capaces de averiguar con exactitud si hay vida ahí o si las condiciones son adecuadas para los humanos. Ahora echemos un vistazo a los exoplanetas potencialmente habitables. T-Garden b es un exoplaneta que orbita una enana roja a unos 12 años luz de distancia del sistema solar. Por lo general, las enanas rojas pueden emitir destellos que destruyen la atmósfera de los planetas en su órbita. Pero esta estrella anfitriona es tranquila y relativamente pasiva. T-Garden b tiene casi la misma masa que la Tierra. Hace un círculo completo alrededor de su estrella en unos 5 días. ¿Sí? ¿Lo entendiste bien? Un año en T-Garden es menos de una semana en la Tierra. ¡Sujétense los sombreros! El planeta potencialmente habitable más lejano es Kepler 1638b, en la constelación Cygnus, a casi 3.000 años luz de distancia de nosotros. Pertenece a la clase de Super Tierra. Es dos veces más ancha y cuatro veces más pesada que nuestro planeta de origen. La gravedad se sentirá mucho más fuerte. Incluso un salto normal será mucho más difícil para ti que en la Tierra. Aunque si este planeta está realmente habitado, la vida local está acostumbrada a tales condiciones. LH1140b. Este planeta es muy rocoso y sólido. Aunque su tamaño es solo un 40% más grande que el de la Tierra, es siete veces más masivo. Tiene una gravedad fuerte de 3,25 g. A modo de comparación, cuando despegas en un avión, experimentas una sobrecarga de 1,5 g. Entonces, en este planeta, apenas podrías pararte, debido a su gran masa. Este tiene una atmósfera más espesa y, debido al efecto invernadero, su temperatura puede estar por encima de los menos 7 grados centígrados. Y gira alrededor de su estrella con bastante rapidez. Hace un círculo completo en solo 24 días. Y ahora veamos la constelación de Acuario. Aquí hay una enana ultrafría Trappist-1. Un pequeño planeta orbita en su zona habitable. Es tres veces más ligero que la Tierra. Su temperatura es similar a la nuestra, pero la gravedad es la mitad de débil. ¿Pero todavía nos sentiríamos cómodos ahí? Recuerda a la gente que fue a la Luna. Ahí la gravedad es solo el 16% de la de la Tierra. Eso es lo que hace que los astronautas se muevan de esa manera tan divertida. Kepler-452b está en un sistema que se parece a nuestra hermana mayor. La estrella anfitriona es solo un 11% más vieja que nuestro Sol y tiene casi 2.000 millones de años. El exoplaneta en sí tiene 6.500 millones de años, en comparación con los 4.500 millones de la Tierra. Pero estas hermanas están muy lejos una de la otra. Si viajas a la velocidad de la nave espacial New Horizons, te tomará alrededor de 26 millones de años llegar ahí. Así que lleva un gran almuerzo. Este es el exoplaneta más cercano a nosotros, Próxima Centauri b. Orbita a la enana roja Próxima Centauri, que es la estrella más cercana al Sol. Este planeta está a solo 4,2 años luz de nosotros. Su tamaño y masa son muy similares a los de la Tierra. Probablemente tenga una estructura helada, como Neptuno. Aunque Próxima Centauri es la estrella más cercana después del Sol, no podemos verla a simple vista porque es demasiado tenue. Así que todos estos planetas, incluidos los 24 que los científicos han descubierto recientemente, se encuentran en la zona habitable de sus estrellas anfitrionas. Y, en teoría, podemos colonizarlos y hacerlos adecuados para la vida humana en el futuro. Pero aquí tendremos que resolver un gran problema. Incluso el exoplaneta más cercano está demasiado lejos para nosotros hoy. Nuestros cohetes modernos pueden volar a 5 veces la velocidad del sonido. E incluso a tales velocidades nos llevará más de 100.000 años llegar a Próxima Centauri en uno de ellos. Bueno, necesitamos pensar en algo un poco más rápido para viajar a un nuevo hogar en uno de estos exoplanetas. Y quizás los científicos ya tengan la respuesta. Desplazamiento por curvatura. Esta es una pieza de tecnología que nos permitirá manipular el espacio y el tiempo. Crea una especie de burbuja en la que las leyes normales del movimiento no funcionan. Entonces, la nave espacial podrá exceder significativamente la velocidad de la luz. Y esto no es ciencia ficción. La humanidad ya tiene esta tecnología. Aunque solo en teoría todavía. Es la métrica de Alcubierre. ¿Y no? ¿No me lo inventé? Dado que ningún objeto que tenga masa pueda viajar a la velocidad de la luz, necesitamos hacer un truco. La nave espacial tiene que moverse comprimiendo el espacio frente a él y expandiéndolo detrás. Por lo tanto, no solo se está moviendo la nave, sino también el espacio-tiempo dentro de esta burbuja de desplazamiento por curvatura. Y la velocidad máxima puede ser 10 veces la de la luz. Pero para deformar el espacio-tiempo, la nave debe ser increíblemente grande. Y para alimentarla necesitaremos una cantidad de energía cercana a la que genera todo el planeta Júpiter. Aún así, cálculos recientes del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA mostraron que el anillo alrededor de la nave, que debería crear el llamado desplazamiento por curvatura, no debería ser perfectamente redondo, como se pensaba antes. Puede tener más forma de rosquilla. Esto simplificará enormemente el diseño y la construcción y hará posible probar esta tecnología en una nave espacial del tamaño de una sonda Voyager 1. Aunque todavía parece imposible, los científicos ya están diciendo que hay esperanza. Y aunque no sabemos qué tecnología se utilizará, en 2069 la NASA planea lanzar su primera misión interestelar para explorar planetas potencialmente habitables fuera de nuestro sistema solar. Varios rumores dicen que la velocidad de la luz se puede lograr con tecnología láser. Si la sonda es muy pequeña, se puede lanzar a la estrella Alpha Centauri a casi la velocidad de la luz. También hay otras dos alternativas para impulsar las naves espaciales. Se trata de energía nuclear y energía de colisiones de materia y antimateria. ¡Uf! Sin embargo, estas tecnologías siguen siendo un misterio para la humanidad. Bueno, por el momento, quédate atento a las novedades. ¿Sería posible apagar el sol? Por ejemplo, ¿qué pasaría si vertiéramos todos los océanos de la Tierra sobre él o incluso más agua? Bien, averigüémoslo. El universo es un lugar lleno de misterios. Desde la antigüedad, los científicos han discutido cómo funciona el espacio, pero ninguno de nosotros ha dudado nunca de la existencia de una cosa, el sol. Ah, el centro de nuestro sistema solar. ¿Es grande, brillante e inmortal? No, para nada. En realidad, el sol es solo una estrella común y corriente. Está compuesto por un 75% de hidrógeno, un poco de helio y una pizca de otros elementos pesados. La gravedad mantiene todo unido. Sin embargo, en unos 5 mil millones de años, el ciclo vital del sol llegará a su fin. El hidrógeno de su interior se agotará y nuestra estrella comenzará a crecer gradualmente. Y no puedes ni imaginar lo grande que se volverá. A partir de ese momento, devorará a todos los planetas cercanos y nosotros lamentaremos estar tan cerca de él. Una vez que nos haya comido, seguirá siendo una gigante roja durante otros mil millones de años y tarde o temprano comenzará a encogerse y a apagarse hasta convertirse en una enana blanca. Al final, no quedará más que una nebulosa planetaria brillante y colorida. Pero no te asustes. Ahora mismo, el sol está en la mitad de su ciclo vital. Nació hace unos 4.500 millones de años y aún le queda más o menos el mismo tiempo. Afortunadamente, nacimos durante la mejor y más estable etapa de la estrella. En otras palabras, no hay motivos para preocuparse. Así que busquemos uno. ¿Qué tal si aceleramos el ciclo vital del sol con la ayuda de… un poco de agua? Intentaremos reunir toda el agua de la Tierra y derramarla sobre el sol. Primero necesitaremos una cubeta. No, esta no. Necesitaremos algo realmente grande. Una cubeta que pueda contener alrededor de 1.360 millones de kilómetros cúbicos de agua. Tendrá el mismo tamaño que la distancia de Washington a Chicago. Si solo tenemos cubetas normales, necesitaremos unos 70 trillones. ¡Un número con 19 ceros! Bien, imaginemos que por arte de magia conseguimos esa cantidad de cubetas. Hora de apagar el sol. Salpicamos la estrella con toda esa agua y… ¿Nada? ¿En serio? ¡Oh! ¡Mira esto! Parece que el sol sintió pena por nosotros y produjo una pequeña fulguración solar. Resulta que la totalidad del agua de la Tierra es apenas una triste gota para el sol. A menudo subestimamos su tamaño. En él caben más de 1.300.000 tierras. Así que sí, el sol no se apagará ni se enfriará. Ni siquiera se dará cuenta de que hicimos algo. Pero no nos daremos por vencidos. Por alguna razón queremos que el sol se apague. ¿Qué pasaría si le echáramos el agua suficiente? ¿Y cuánta agua sería suficiente? ¿Recuerdas nuestros trillones de cubetas? Bueno, en realidad necesitamos unos 370.000 cuatrillones. ¡Este número tiene 28 ceros! Es difícil de imaginar, así que digamos que es mucha agua. Volvamos a derramarla sobre el sol. ¡Vaya! ¡Mira cuánto vapor! Pero el sol sigue sin apagarse. Al contrario, nos dijo gracias y se volvió mucho más grande y brillante. ¿Qué pasó? Verás, el sol no es una fogata. Dentro de las fogatas y las llamas de las velas hay una combustión química. Cuando echamos agua al fuego, el agua absorbe el calor de la llama y la enfría hasta el punto en que ya no puede mantener la combustión. Además, bloquea el acceso del fuego al oxígeno. Básicamente, el agua detiene el proceso químico, pero la combustión del sol no es la misma reacción. Si bien decimos que arde, no es del todo cierto. Lo que ocurre allí se llama fusión nuclear y se trata de una de las reacciones más violentas e increíbles del universo. Hay muchas capas de hidrógeno que se adentran en el sol. Si tomas cuatro átomos de hidrógeno y los juntas, obtienes un átomo de helio. En el caso del sol, el proceso es un poco más complicado. Cuando nuestra estrella intenta llevar a cabo esa fusión, los protones positivos se repelen entre sí. Afortunadamente, existe una fuerza mágica en el espacio, la gravedad. El sol ocupa el 99,8% de toda la masa del sistema solar. Bastante pesado, ¿cierto? Toda esta masa mantiene unido al sol con la ayuda de una increíble fuerza gravitatoria. Así, la gravedad toma billones de estos pequeños átomos de hidrógeno y los empuja entre sí cada segundo de cada día. Cuando chocan, liberan energía. Por lo tanto, a diferencia del fuego, el sol no necesita oxígeno para vivir, sino hidrógeno. Y todos sabemos que el agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno. En otras palabras, el agua es literalmente combustible para el sol. Es como querer apagar fuego con gasolina. Y lo más importante de todo, la masa extra añadida por el agua hará que el sol sea más pesado. Ahora, la gravedad es la que dice, gracias por la ayuda, mientras comienza a colisionar protones entre sí aún más rápido. Debido a esto, la síntesis se acelera. Genial, hemos hecho al sol increíblemente fuerte y ahora nos ha devorado junto a otros planetas cercanos. Si seguimos añadiendo agua, tarde o temprano el sol colapsará sobre sí mismo. Sus capas exteriores estallarán y se convertirá en un agujero negro. ¡Asombroso! Ahora absorberá todo lo que lo rodee. Mejor rebobinemos. Claramente nuestro experimento con agua fue un error. Una pequeña fulguración solar suena mucho mejor. Muy bien, regresemos a nuestro sol tranquilo de siempre. Pero parece que olvidamos algo. ¿Cómo está nuestra tierra ahora sin nada de agua? Bueno, al parecer el agua era muy importante para la vida en la tierra. ¿Quién lo hubiera imaginado? Ahora, hay una enorme cantidad de peces y otras criaturas marinas inmóviles donde antes estaban los océanos. ¡Pobrecitos! En cuanto a los animales de las profundidades marinas, simplemente no soportaron un cambio tan brusco de presión. Las algas y los corales también se han secado. Un momento, ¿no eran responsables de producir entre el 50 y el 80% del oxígeno del planeta? ¡Ups! Hora de ponerse más caras de oxígeno. ¿Y cómo están las cosas en tierra firme? Bueno, ahora todo es tierra, pero tú me entiendes. Vaya, qué lugar tan brillante. Literalmente, si no hay océanos, tampoco hay nubes ni lluvia. Ahora hay incendios forestales por todas partes. Los pobres animales tienen que escapar y abandonar sus hogares. Y no es que puedan encontrar un nuevo hogar. Por supuesto, todas las plantas se secarán en poco tiempo. No quedará lugar para vivir en el planeta. Ahora la tierra parece un desierto gigante. Pero algunas personas han vivido en desiertos durante miles de años, ¿cierto? Tal vez ellos sepan qué hacer. No lo sabrán. Después de todo, los habitantes del desierto también necesitan beber. El caos total se desata en todas partes. Los supervivientes luchan por las últimas gotas de agua. Si es que hay sobrevivientes. En realidad, no importa cuánto luchen por los recursos. Su destino está escrito. Los océanos absorben una enorme cantidad de dióxido de carbono, así como el calor procedente del sol. También distribuyen este calor por todo el planeta, lo que transforma la tierra en un lugar agradable para vivir. Una vez que desaparezcan, las temperaturas subirán rápidamente a 120 grados centígrados y más. Incluso si nos olvidamos de las altas temperaturas, ahora no tenemos nubes, que también nos ayudaban al no dejar pasar la radiación solar. En otras palabras, recibimos el impacto directo de los rayos del sol. Nuestra última esperanza son los icebergs. Ahora que todo está terriblemente caliente, se han derretido. Tal vez sean la última posibilidad de salvación para la humanidad. Pero esa increíble fulguración solar definitivamente valió la pena. Cada minuto hace más frío. La temperatura desciende muy rápido bajo cero, y aunque no hay nieve, el frío se hace insoportable. La escarcha aparece en el suelo. La hierba y los árboles y el hielo se forman en los cuerpos de agua a una velocidad increíble. La gente de todo el planeta, temblando, levanta los ojos al cielo y se queda boquiabierta con incredulidad. El sol se ha vuelto el doble de pequeño de lo que solía ser. Ahora parece una mota distante, por lo que ya no podrá calentar la tierra. Pero lo peor es que hay una enorme roca en llamas que viene directamente hacia los horrorizados espectadores desde el cielo, y el impacto de esa cosa sin duda causará mucho daño. Bien, volvamos a nuestra realidad. La tierra está exactamente en el punto óptimo de nuestro sistema solar. No está ni demasiado cerca ni muy lejos del sol, lo que hace que la temperatura de nuestro planeta no solo sea tolerable, sino agradable. Los científicos a menudo llaman a Venus, el segundo planeta desde el sol, el gemelo malvado de nuestra tierra, porque es tan caliente e inhóspito que no es posible vivir en él. En su atmósfera hay espesas nubes que provocan lluvia de ácido, y los gases de efecto invernadero elevan la temperatura en la superficie hasta los valores insoportables. Pero incluso si Venus no tuviera eso, nada podría vivir ahí debido a su proximidad al sol. Si hubiera agua líquida en el lugar, se evaporaría demasiado rápido y no dejaría ninguna posibilidad de que se desarrollara vida. Por otro lado, Marte, que sigue en línea después de la Tierra, está demasiado lejos del sol, lo que lo hace frío y solitario. La temperatura en su superficie está por debajo del punto de congelación, y nunca se calienta lo suficiente como para que el agua permanezca líquida por mucho tiempo. Eso sin mencionar la falta de atmósfera en el planeta rojo, el elemento que proporciona aire respirable a la Tierra. Entonces, si nuestro planeta se acercara o alejara del sol, su temperatura subiría o bajaría respectivamente. Unos cientos de kilómetros no harían mucha diferencia. De todos modos, el giro de la Tierra alrededor del sol es desigual y constantemente nos acercamos a nuestra estrella o nos alejamos un poco de ella. La distancia que cambiaría las cosas se mide en millones de kilómetros. Y sí, tal como les mostré al comienzo de este video, veríamos un sol mucho más pequeño de lo que vemos ahora si nos fuéramos tan lejos. Es posible que las temperaturas no bajen en el momento exacto del cambio, ya que aún quedaría algo de calor. Pero desde el invierno siguiente, nuestro planeta probablemente permanecería frío para siempre. Los océanos se cubrirían de hielo y el nivel general del mar descendería. Y en última instancia, el hielo reflejaría más calor del sol hacia la atmósfera y el espacio, lo que no permitiría que la superficie de nuestro planeta obtuviera el calor necesario. Y más hielo significa menos vapor de agua en la atmósfera. El vapor de agua también captura el calor creando nubes, por lo que cuanto más frío hace, menos lluvia hay. El frío y la falta de lluvia no permitirían que ninguna planta sobreviviera por mucho tiempo, por lo que las áreas de paisaje helado y árido crecerían rápidamente, dejando intactas solo las zonas a lo largo de las orillas de los ríos por un tiempo. Pero después, los ríos también dejarían de fluir porque se congelarían, o se secarían al perder sus fuentes, lagos y mares que, por supuesto, también se congelarían. Cualquier vida que habitara cerca de ellos desaparecería, las plantas primero y con ellas todo lo demás, ya que éstas producen alimento y aire respirable, y con eso la Tierra se convertiría en un páramo helado. En cuanto a la roca gigante en llamas que mencioné, era un asteroide que venía del espacio exterior debido a los cambios de la órbita de nuestro planeta. Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar, actúa como un escudo natural para nosotros contra las rocas espaciales. Tiene una masa enorme, y la mayoría de los asteroides que se acercan desde el espacio exterior quedan atrapados en su gravedad y caen en su superficie. No hay vida posible en Júpiter, y su superficie es gaseosa, por lo que los asteroides tienden a desaparecer ahí sin dejar rastro. Aún así, algunos logran pasar Júpiter, y ahí es donde entra en juego Marte. También contribuye a nuestra defensa al mantener en su lugar el cinturón de asteroides entre él y Júpiter. La masa combinada de los planetas crea un campo gravitatorio que no permite que los asteroides del cinturón vuelen en direcciones aleatorias, golpeando todo a su paso. Si Marte no estuviera entre nosotros y el cinturón, estaríamos acostumbrados a las lluvias de meteoritos casi más que a las de agua. Digamos que la Tierra ha reemplazado a Marte en su órbita, y ahora estamos a cientos de millones de kilómetros más lejos del Sol. La masa de la Tierra es más o menos similar a la de Marte, por lo que el cinturón de asteroides sigue en su lugar. Sin embargo, las temperaturas seguirán cayendo, y la vida pronto se extinguirá. Pero si Marte se quedara donde está, y la Tierra simplemente se acercara, sería una receta para el desastre. No hay posibilidad de que los planetas giren alrededor del Sol a la misma velocidad, porque su masa es desigual. En algún momento chocarían entre sí. Teniendo en cuenta su velocidad, ambos se romperían, quizá creando otro cinturón de asteroides en nuestro sistema solar. No sería más esperanzador para nosotros si la Tierra decidiera saltar más cerca del Sol. Aparte de que la estrella parece más una bola gigante y despiadada que arde en el cielo, su calor derretiría los glaciares de nuestro planeta, haciendo que el nivel del mar subiera abruptamente. El agua inundaría la mayor parte de los continentes y más superficies del planeta estarían cubiertas de ella, lo que significa una mayor absorción de calor. Esto provocaría un nuevo aumento de la temperatura. Además, esos grandes cuerpos de agua se evaporarían rapidísimo, liberando toneladas de vapor de agua y dióxido de carbono en la atmósfera. El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero que absorbe calor. Al igual que el vapor de agua, juntos atraparían más y más calor del Sol, creando nubes espesas y turbulentas en el cielo, casi como en Venus, pero sin el ácido. Y este espeso manto de nubes también contribuiría a calentar la superficie de nuestro planeta. Al final, toda la Tierra se calentaría tanto que la vida en su superficie se volvería imposible para la mayoría. Solo las criaturas más resistentes podrían sobrevivir a las temperaturas tan altas. Por ejemplo, las que habitan en nuestros desiertos. A pesar de las lluvias que no cesarían como en el escenario frío, las plantas aún tendrían dificultades para adaptarse a los nuevos y cálidos ambientes. Las que se encuentran en las regiones más frías del planeta serían las primeras en marchitarse y desaparecer. Pero luego las plantas de climas templados y finalmente tropicales también caerían. Y una vez más, la Tierra se convertiría en una bola de roca estéril. Solo que esta vez sobrecalentada en lugar de congelada. La distancia de nuestro planeta al Sol, su inclinación, su velocidad de rotación alrededor de su propio eje, su órbita alrededor del Sol e incluso la presencia de la Luna en sus cielos. Todo eso es crucial para que exista vida en la Tierra. Por ejemplo, si el planeta no estuviera inclinado con respecto al Sol, sería insoportablemente caliente en el Ecuador e increíblemente frío en los polos. Las estaciones también dejarían de sucederse, dividiendo la Tierra en franjas de verano e invierno eternas. Nuestro planeta se calienta de manera uniforme desde todos los lados con la inclinación y rotación actuales, como si se asara en una barbacoa. Se vuelve hacia el Sol por un lado para calentarlo mientras el otro se enfría durante la noche. Si no hubiera un cambio de noche y día, probablemente solo viviríamos en algunas áreas de nuestro planeta, donde habría un crepúsculo constante e interminable. Imagina nuestra vida sin esos hermosos amaneceres y atardeceres. Tal vez mejor dejamos que se quede como está, ¿de acuerdo?